¡Aquí se inició nuestro señor alcalde en la vida política! Con Juan Mendoza Uribe en el Grupo Belén y aquí inició su carrera política, aquí lo tenemos, gracias, saludos a la primera cuadrilla entonces, gracias también al coronel Miguel Ángel Carlos Franco que hoy comparte con nosotros. Señoras y señores, aquí tenemos a este impresionante artista Víctor Castillo desde Chincha. ¡Aquí se inició nuestro señor alcalde! ¡Aquí se inició nuestro señor alcalde! ¡Porque no quiere Dios! ¡Al ver! ¡Aquí se inició nuestro señor alcalde! ¡Seguimos! ¡Ahora sí, Víctor! ¡Ahora sí! ¡Al ver! ¡Al ver! ¡Al ver! ¡Que inútilmente! ¡Te envío mis palabras! Llorando mi guitarra, se dejo oír tu voz ¡Ahora sí, Víctor! ¡Ahora sí, Víctor! ¡Ahora sí, Víctor! ¡Ahora sí, Víctor! ¡Cuánta frase! ¡La vida sopirá, de usted lo que nacería a los señores! ¡Ahora sí! Ese kümbeta, se saque el sube a sus 4000 años, ¡Suscríbete a sus modificaciones! ¡Ahora sí, Víctor! ¡Ahora sí, Víctor! ¡GAGEN CHANSICHANDRA! ¡Ahora sí, Víctor! Tú que interpretas en tu vidral, mi quebranto. Tú que recibes en tu madero y llanto, llorando en mi hijo, si no la vieras volver. Los aplausos a señores, Víctor Castillo del Lico, el de Chincha, con amor, para ti, y santo patrón, el señor de la agonía de Cristo. ¡Derribo! ¡Eso es! Y las bandas, que se sientan, bandas a mi pascara, que están siendo santo patrón, el de Chincha. Buenísimo. Tenga fuertes los aplausos para nuestro señor de la agonía y para Víctor, que viene desde Chincha. Y las bandas, que se sientan, bandas a mi pascara, que están siendo santo patrón, el de Chincha. ¡Huscríbete! Y la mola, quiero que aún, espero que vueltas, el de Chincha, que si no quieres de calor, no quieres consuelo. Tu solitario, sin tu cariño, tan bueno Guitarra, tu grita de seda, tu vibral Mi quebranto, porque recibes en tu padrero Mi llanto, llora conmigo Llora conmigo Si no la vieras volver Víctor Castillo del Perú, señores Para ti, mi santo patrón Para Víctor Castillo, gracias, Chincha Este extraordinario cantante que tiene hoy Pues el honor de cantarle también a nuestro santo patrón, señor de la agonía Florángela Córdoba, brillante del sur, 18 años, cantándole al Perú Ella es tacneña de nacimiento de esa ciudad heroica Vamos a recibirla con aplausos El aplauso bien fuerte, señores, venga, venga Para el señor de la agonía, venga El aplauso bien fuerte, señores, para el señor de la agonía, ¿dónde están? Arriba estos brazos, arriba, señores Este aplauso para el señor de la agonía, aquí está, una vez más, en esta esquina tradicional, 40 años, el grupo Belén Muchas gracias Estoy muy emocionada de estar aquí En Visco, celebrando el señor de la agonía, muchísimas gracias Florángela Córdoba, desde Tacna, brillante del sur para ustedes, aquí, cantándoles, señores Muchas gracias, ¿ah? Me siento muy contenta, por favor, un poquito más de reír, señor Un poquito más de fuerza, gracias Tú me podrás llegar la luz de tu amor Tú me podrás llegar con ese calor Qué cierre de los tuyos Pero jamás impedirás Que aún te hable en la noche Y que no brilla tu doble sier De tu edad corazón Pero jamás impedirás ¡Ay! 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 ¡Qué emoción siento de estar juntos! ¡Muchas gracias, Chica! ¡Bisco! ¡Gracias a ti, mi amor! ¡Viviendo a las niñas de Perú! ¡Viviendo a las niñas de Perú! ¡Viviendo a las niñas de Perú! ¡Viva la heróica ciudad de Tanka! ¡Para ustedes! ¡Suscríbete a mi amor! ¡Ya quiero este rincón! ¡Yo viajé! ¡Ajá de esta revivita sin templo! Sin la fuerza que adiós sin handle el sol ¡Hay mucha alegría! Si me peleaste tuidad ¡Máranme comenzando, no pommar! ¡Si siempre te nervioso iban! ¡Com toco tú, ya quieres! ¡Yo wieso tienes que resportes! ¡Para darle ser mi vida mejor! Sin la fuerza que adiós sin tumbleира Sin la fuerza que adiós sin thiOL ¡Hay mucha alegría! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga los aplausos fuertes para nuestro señor de la agonía y para Flora Ángela que viene desde la ciudad heroica como es Tacna! Queremos saludar a los 57 años de la tercera cuadría encargados de la guardería de hoy, de nuestro santo patrón. A la primera cuadría también por permitirnos antelar este importante homenaje y hoy compartir hasta esta esquina donde el Grupo Belén recibe con amor, con mucha fe y con ganas de seguir repartiendo muchísimo, muchísima fe ante toda esta población pinqueña. ¿Cómo estás? Un saludito muy especial para ti, Jesús. Salud muy especial también para los hermanos.